Bienvenidos a este vídeo tutorial. Hoy vamos a hablar de cinco webs para buscar empleo a través de internet. Los portales o webs con bolsa de empleo son espacios destinados a la búsqueda activa donde podemos acceder a una serie de ofertas online de diversas empresas. Existe una gran variedad de portales y webs de empleo disponibles. Los portales web tienen una serie de ventajas para el candidato. Son gratuitos, están en constante actualización, poseen un buen número de ofertas registradas y permiten buscar empleo en la provincia y en otras. A continuación vamos a ver cinco webs para la búsqueda de empleo y a conocer los puntos fuertes de cada una de ellas. En primer lugar vamos a hablar de Infojobs. Infojobs es la plataforma de búsqueda de empleo líder en España. Nos permite clasificar y segmentar las ofertas de nuestro máximo interés. Una vez registrados podemos hacer el seguimiento de las candidaturas inscritas, generar alarmas para recibir ofertas que se adapten a nuestro perfil. También podemos crear varios modelos de currículum y cartas de presentación en función de los tipos de candidaturas. Y nos permite buscar ofertas mediante filtros. Infoempleo es uno de los portales de empleo de referencia en España. Se divide en tres categorías, empleo, primer empleo y empleo internacional. Ofrece la posibilidad de encontrar trabajo a través de diferentes características de ofertas. Cuenta con ofertas de trabajo de empresas líderes en su sector. Nos da la posibilidad de buscar empleo internacional y dispone de una sección de primer empleo, además de un apartado de consejos para la orientación académica y laboral. Indeed es un metabuscador o buscador de empleos en internet. Su especialidad es buscar ofertas en internet y luego publicarlas en su portal. Este metabuscador ofrece un gran número de ofertas de empleo que recoge de diversas páginas web y también publica sus propias ofertas. Nos permite hacer búsquedas mediante filtros, por ejemplo, búsqueda por empresa, búsqueda geográfica, por tipo de empleo y por fecha de publicación. LinkedIn es una red social orientada al uso empresarial, a los negocios y al empleo. Es una herramienta estupenda para establecer contactos profesionales, darse a conocer en el ámbito profesional y para buscar trabajo. La web pone en contacto a empresas y empleados, partiendo del perfil de cada usuario que libremente revela su experiencia laboral, además de sus destrezas. Una vez registrados, podemos subir y mantener actualizado nuestro currículum. Nos permite hacer búsquedas de empleo mediante filtros, tipo de empleo, jornada laboral... Nos da la posibilidad de crear conexiones con profesionales de cualquier ámbito. También podemos recomendar a nuestros contactos y ser recomendados por otros usuarios. Por otra parte, las empresas, además de compartir información de la compañía, lo usan para conocer y seleccionar personal, por lo que permite que las empresas consulten nuestro perfil. Además, es posible intercambiar opiniones y participar en debates. Y por último, vamos a ver el portal de empleo del Ministerio de Trabajo. Empleate es el portal único oficial que centraliza todas las ofertas laborales. Encontramos las ofertas agrupadas por sectores, con un buscador para facilitar su localización en función de los intereses del trabajador. Ofrecen servicios de orientación y asesoramiento activo, tanto para los usuarios que buscan como para las empresas, así como servicios personalizados de alertas y mensajería. Con un asistente de empleo, una herramienta exclusiva de este portal que nos informará a tiempo real de dónde se están produciendo las contrataciones interesantes para nuestro perfil profesional. Además, está conectado al portal de Garantía Juvenil. Para más información y consultas, pueden dirigirse a la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de San Vicente. ¡Suscríbete al canal! Gracias.